Extraño es, dormido está el mundo de los sueños, más allá se abrirán las puertas del deseo. Extraño es, dormido está el mundo de los sueños, más allá se abrirán las puertas del deseo. ¡Gracias! ¡Gracias! Extraño es, dormido está el mundo de los sueños, más allá se abrirán las puertas del deseo. Todo vale allí, toda ilusión es realidad y verás amanecer aunque aún sea alegría Magia y valor para llegar hasta el final Y al final de tu canción reirás como río un niño Solo hay un lugar donde la noche nos fría ¿Dónde encontrarás la estrella de tu vida? Mi llanto se parará Estar yo es, conmigo está, el mundo de los sueños Más allá se abrirán las puertas del deseo ¡Selvenos de fuego que consume la ambición! Música eterna aliviando la ansiedad 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 Gracias.